Sí, esta es mi entrevista ahora. Voy a grabar ahí. Ahí ves que ibas a grabar. Vamos a ver cómo sale el maíz molido, cómo sale el maíz, cómo sale el maíz, cómo lo está molido y cómo ya sale el maíz molido. Voy a grabar ahí. Voy a batir aquí. Tiene que batir para hacer más tamales. Explica eso aquí en tu cámara. Aquí, ahí te estás viendo tú. Dilo. ¿No? Ok, vea ya con tu abuelita, grávala ahí. Aquí andamos lavando hojas. Graba lo que están haciendo, mira. Estamos lavando las hojas. Tocale cuando se apague. ¿Qué está haciendo, mami? Muestra las hojas lavadas. ¿Estás lavando hojas? Ok. 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 Gracias. 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 Los tamales, así es como va a ir quedando La consistencia Es manteca, si no se despega Esta buena la consistencia Esta bien Todas las hojas Para los tamales Así se ven limpias Mira, así se ve como los tamales están lavando Toca la pantalla Toca la pantalla La ponte la toma más Hey ¿Qué es lo que pasa? Ahora le voy a agregar más de esta ya Debajo Y ahora como lo estoy haciendo Es la camarógrafa Graba, graba La ponte la cocina Es dejo Fuente La ponte la cocina La ponte la cocina Dejo La ponte la cocina Gracias por ver el video.